de este partido. Nuestros compañeros están totalmente listos. Compañeros, adelante. Quiero una confirmación de Uruguay si Piñatares se regresa corriendo a Guayaquil. ¡Qué manera de correr ese tipo! ¡Eh, Forrest Gump! ¡Eh, Forrest Gump! ¡Qué manera de correr ese tipo! ¡Ah, no se pongan así, muchachos! Muy bien, Piñatares. Tremendo debut de Piñatares en lo defensivo. Abrazo grande ya a Walter, a Florencia y a Meardo, que se van retirando. En un rato nos confirmará también producción, a ver si es que estamos en su momento con la rueda de prensa. Datos formales de Comebol, porcentaje de posesión 56,6% para Barcelona, 43,4% para la gente de Progreso. Desde el fútbol, bueno, bastantísimo hay que hablar. Hace un ratito hice una encuesta, porque quiero ver qué dice la gente con la figura de hoy. No sé si el señor Alexis Tubay también lo quiere hacer en la cuenta de Blue. Yo creo que hoy es un día para hacer encuestas de la figura. Creo que hoy es un gran día para hacer encuestas de la figura. Por más de que se ponga mal, claro, pero si fuera de liga, ahí sí hagamos encuestas. La pongan en Instagram también, la pongan en la app también. ¿Tenés la contraseña, señor Tubay? Un ratito, una pequeña sugerencia, nada más con el community man. Yo tengo cuatro candidatos. ¿Sabes qué? Me imagino que tenemos los mismos candidatos. Sí, sí, sí. Puse la encuesta, la abrí solo una hora para que la gente interactúe rápido. Me imagino que vamos a estar de acuerdo. Emanuel Martínez, Jamián Díaz, Alves, Burray. Correcto, correcto. El orden, pónganlo como ustedes quieran, pero fueron los cuatro mejores. Hasta ahora, en un ratito, hace un minuto que puse la encuesta, ya tiene 151 votos, 62% con Elquito Díaz, 27% con Emanuel Martínez, 3% con Alves, 7% con Burray. Pero este tipo de encuestas, yo lo hago muy, porque me parece que es justo, es válido, escucharlos a todos ustedes, porque hoy Barcelona tuvo un partido sólido. Así como para mí Progreso es un equipo malo, un equipo chiquito, un equipo con flojito rendimiento, porque a la tarde en nada personal lo discutíamos con Andrés Gushmer, con Marcelo Jerónimo, con Carlos Javier Arguello. ¿Y el señor Crespo? No faltó hoy día. Y a Rosemena también faltó hoy día. Ah, también faltó a Rosemena. Pero a Rosemena lo entiendo, porque tenía algo, José Carlos no. ¿Y el señor Crespo? No explicó bien qué tenía, pero dijo, no sé si en broma o en realidad algo que no puedo decir públicamente, pero después te contaré el chiste. Muy bien. Bueno, bueno, y hablábamos de, mira, todos los peros que le podemos ver a Barcelona, primer partido de la temporada, poca pretemporada, poco tiempo en preparación, no, entrenador, ta, 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 todo eso también se lo podemos decir al Progreso. Sí, sí. Y a día de hoy, creo que finalmente se terminó proyectando y confirmando la calidad individual de cada uno de ellos. Progreso no tiene ni un jugador de selección, Barcelona tiene a Pineda, a Velasco, a Fidel Martínez, hablando rápidamente de seleccionables, a Imar, que es otro, pero desde ese lugar, yo creo que la gran noticia para hoy a Barcelona es, tremendo debut de Burray, cada vez que lo exigieron a Burray, ahí veíamos la estadística, seis remates al arco tuvo la gente de Progreso, Burray estuvo excepcional en todos los remates, tuvo unas tres atajadas hoy, Burray, buenísimas. Riveros sacó todo, después, ¿no? Pero sigo teniendo esas dudas de jugar con el pie, de cuál es su orden para salir jugando de esa forma, me genera ciertas dudas, pero sacó todo lo que tenía que sacar. Piñatares, un animal, un animal, corrió todo lo que tenía que correr, lo hizo realmente muy bien. Anda alternativo, Johnny Abel Chilano, estamos hablando de tipo de corre. Está el chino, está el chino. No lo conoce el chino, el chino es así, ¿eh? Cheguero mucho, ¿está de qué? ¿Está feliz? Sí, el chino. Porque ganó el ídolo. A ver, ponte algo de Barcelona, el chino, ¿está feliz? La gran pregunta es, yo no sé si esté feliz si es que le toca jugar contra Cerro Porteño en la última fase. Ahí yo creo que va a estar con el corazón dividido el señor. De todas formas, en producción tenemos a uno de los tres grandes, uno de tres grandes. Al chino de Barcelona, Alexis de Liga, y aunque lo niegue Rivera, no voy a decir equipo es por qué. Yo no lo sé. Yo sí lo sé. ¿Ah, sí lo sabe? Yo sí lo sé, por supuesto, el color de la camiseta que le ha puesto el señor. ¿Ah, sí? Para que vea lo profesional que es el caballero. Muy bien. Bueno, en todo caso, muy bien Piñatares, muy bien Riveros, muy bien Amedal Martínez. Sí, sí, buen de gusto. Muy bien Amedal Martínez, creo por un tema de cariño y de respeto, la asistencia que metió el Guitu Díaz para el segundo gol de Barcelona es genial, pero a mí me gustó muchísimo el partido de Alves. Esto que se lo entienda, a veces al goleador se lo califica o se lo descalifica por los goles que convierte y los goles que deja de convertir. Esto más o menos como, no quiero hacer comparación con Benzema ni nada por el estilo, porque Benzema casi siempre fue figura y no siempre convertía goles. Ahora que está convirtiendo más goles, todo el mundo lo ama. Bueno, pero hoy Alves no convirtió goles, pero Alves fue importantísimo en todo el desarrollo del partido y Barcelona es un partido bastante bien equilibrado. Sí, para mí Alves al final le resta o tal vez algo de bonos, esa reacción innecesaria, que para suerte de Alves y para suerte de Barcelona, el árbitro termina cometiendo el error en no expulsarlo, porque Alves lanza una patada que debió haber sido expulsión, debió haber sido expulsión más allá de que si le abrió la pierna o no le abrió la pierna, si lo partió o no. Alves le lanza una patada al rival, debió haber sido expulsado, yo creo que eso le quita algo de bonos, después comparto completamente, el partido de Alves fue muy bueno, con, sin balón, corriendo, presentándose como opción para descargar, aguantando las marcas, empezando a generar juego. Alves hizo un muy buen partido, ese tipo de reacciones tiene que empezar a corregirlas, porque si no va a perjudicar a Barcelona cuando realmente lo necesite, cuando realmente la cosa esté brava. Después, Burray respondió cuando tuvo que responder, Díaz apareció en su dimensión y cuando Díaz aparece marca diferencias. El pase, la asistencia que le pone Emanuel Martínez en el segundo gol es una asistencia quirúrgica, es extraordinario ese pase de tres dedos que lo deja mano a mano a Emanuel Martínez, que luego también Emanuel se juega el físico y la define muy bien. Entonces, gran partido de Alves, gran partido de Burray, gran partido de Díaz, gran partido de Emanuel Martínez, muy bien Piñatares, Riveros me parece que estuvo muy sólido en defensa, el primer tiempo de Velasco fue muy bueno, varios puntos altos. Es difícil encontrar un punto malo en Barcelona hoy, es difícil encontrar un punto bajo, y en definitiva creo que Bustos pasa bien la prueba. Yo sí creía que en la previa Barcelona era muy favorito ante Progreso, por más que algunos decían, no hay que subestimar al rival, es uruguayo, siempre es complicado, sí es verdad, pero uno ve la plantilla, la calidad de jugadores, el presupuesto económico que tiene un equipo y otro, y la verdad es que Barcelona era favorito, es favorito, y hoy lo plasmó, hoy ratificó en cancha ese favoritismo en la previa, y ganó muy bien un 2-0 que casi casi sentencia la serie, yo diría que la sentencia en un 80%, deberá ser lo justo y necesario acá en Guayaquil para no pasar sofocones, y avanzar a la siguiente fase contra otro rival que será seguramente el Sporting Cristal. Desde ahí, yo quiero reiterar algo, ven de lo que importa la noche amarilla, la noche amarilla importa por el show, por el espectáculo y por la taquilla, el partido de fútbol era hoy, y esto que quede claro, yo conversé con, como no tuve la libertad de poder conversar con mucha gente, después de la enorme previa que hicimos el sábado, me ponía a hablar y me acuerdo clarito, me encontré a 8 o 9 hinchas de Barcelona, que son amigos míos, me decían, no, me preocupa el equipo, me preocupa el equipo, hermano, ¿de qué te preocupas si esto no es un partido de fútbol? Si lo de verdad es el miércoles, preocupate si el miércoles no sirve nada, preocupate si el miércoles no hay goles, si el miércoles lo ves mal a los refuerzos, ahí preocúpate, hoy creo que el hinche de Barcelona, se habría bastante más tranquilo, y eso creo que es lo más importante, acá ya me van preguntando, mira que un poquito hace, Joaquín Zeta Zeta me escribió en Twitter, no es que estoy diciendo que estemos clasificados, pero ¿cuál sería el siguiente rival? Esporte y Cristal, es que realmente parecería casi que imposible, que pierda la serie Barcelona, salvo una minucia, otra vez, salvo una minucia, algún error arbitral, y por cierto, yo hablé con gente de la federación, que se encarga del departamento del COMET, me lo dijeron hace algunos días, está recontra, todo lo que viene, lo único, no Colman, porque Colman llegó tarde, y ya no había tiempo para inscribirlo, pero después el resto de todo, todo está perfecto, al menos en el tema de inscribir a los jugadores, pero hoy Barcelona, reitero, no es que fue maravilloso, pero hizo un partido como los que hay que hacer, bien parado, un par de veces le llegaron al arco, es normal, creo bastantes veces, pero más que nada, yo me quedé con la sensación de que este equipo sabe lo que juega, por momentos, poquito por los costados, muchísimo por el centro, pero eso es lo que quiere Bustos, podrá no gustarle a Gallardo, a Molestina, a Rivera, a Ruiz, podrá no gustarle, pero lo que pretende Fabián Bustos de este equipo, es que sea un equipo con bastantísimo juego en el carril interior, es lo que quiere el entrenador Fabián Bustos, y hoy le funcionó, cuando, mucha gente hoy no pudo ver el partido, porque nos estaba escuchando, y cuando lo vean, tal vez en la repetición, tal vez en algún resumen, vean las posiciones de Velasco y de Pineda, hoy Velasco y Pineda, sin querer hacer comparaciones, me hizo acuerdo a los laterales europeos campeones de Champions, arribísima, como extremos, siempre opciones, muy, muy de arriba, y por eso también es muy destacable, y más destacable todavía, el trabajo de Piñatares y Márquez, porque Piñatares y Márquez son los que tenían que encargarse de cubrir las espaldas a ellos, y muchas veces también en el retroceso, Fidel Martínez y Emanuel Martínez, otro que me gustó mucho fue el ingreso de Montaño, entró bastante bien, y estamos viendo a Montaño, en un puesto del distinto al que nos presentó mucho Ramos, Ramos nos lo presentó de 8, Almada nos lo presentó de volante ofensivo, hoy vimos algo parecido a la época de Almada, como un volante ofensivo por izquierda, y que para mí en el pique corto, en ese pique inmediato, cortito, ¿qué diferencia que sacaba? Sí, a ver, Bustos, está claro que Bustos no le va a temblar el pulso, o no va a dudar, no va a titubear, si es que tiene que defenderse, y si es que tiene que tratar de replegarse, lo vimos por momentos en el segundo tiempo, y yo creo que es bastante inteligente, porque Barcelona, por una cuestión obvia, recién sale pretemporada, físicamente no puede jugar con la misma intensidad, 80, 90 minutos de partido, tiene que dosificar, y aparte porque ya tenía un 2 a 0, que hasta cierto punto era tranquilizador, entonces Bustos entiende, y esto lo va a hacer bastante, ojo, por momentos, si ve que tiene una ventaja, que el rival está desesperado, Bustos seguramente va a jugar a esperar, y a contragolpear, para tratar de hacer daño de esa manera, así lo vimos mucho en Delfín, y en Barcelona lo va a hacer, siempre pensando en el resultado, para Bustos lo más importante es el resultado, por encima de la forma. Me pregunta la figura del partido, soy Alexis Tubay, voy con la encuesta y voy con la gente, hoy le dijo a la gente la figura, Damián Díaz el 60% de los votos, en los casi ya mil personas que han participado. Quiero mandar saludos, tengo un amigo que se ilusionó tanto, no voy a decir el nombre, porque hizo una promesa de dejar de hacerle tantas bromas al aire. ¿A dónde le gustaba? No, lo que pasa es que nos hacemos bastantes bromas mutuas, pero lo que pasa es que él me hacía bromas, un grupo de Whatsapp con 7 personas, yo le hago con 10.000 personas, escuchando al aire en vivo, entonces yo gano, y me dice, me ilusioné, el espasaje está barato, para Brasil, para Río. Rápido. Me ilusioné. No, pero creo que se ilusionó un poco. Paso a paso. Un poco en chiste. Bueno.